Bueno, estuvimos acá con los concejales, con Cintia Marconato, con Juan Carlos Pronotti, Nicolás, haciendo una entrega de una computadora a la cooperadora policial y a la comisaría local, que están necesitando para la parte de sumariantes, para la confección de sumarios, así que bueno, era una necesidad que teníamos, tratando de colaborar con las instituciones, sabemos que la cooperadora policial hace un esfuerzo muy grande también, así que tiene sus necesidades, bueno, en lo que podemos colaborar tratando de estar. ¿Están arreglando también la vivienda lindera, la comisaría? De a poco le estamos acomodando, y a ver, para que se entienda, los servicios básicos, no tenía agua caliente, tenía algún deterioro importante, así que estamos tratando de acomodar los servicios básicos, tengamos en cuenta que el comisario de la localidad, es oriundo de la ciudad de Las Rosas, cuando viene, utiliza la vivienda para quedarse, tiene su familia y bueno, mínimamente servicios básicos tienen que estar funcionando.